Nosotros tenemos ahora, al final del mes de octubre, 28, 29 y 30 de octubre, aquí en las instalaciones del Parque del Este, el encuentro contra Barbados para discutir las permanencias en el Grupo 1. Será un evento sumamente crucial para la República Dominicana, puesto que debemos preservar la posición en el Grupo 1 para entonces competir el año próximo y procurar lutar de nuevo el rey del Grupo Mundial. En las canchas del Parque del Este, la cancha central del Parque del Este, ya estamos haciendo las distintas gestiones a través de la ITF, todo lo que tiene que ver con el montaje del evento, todo el coordinado minuciosamente por la ITF, ya estamos en contacto con ellos directamente. Saben que tenemos jugadores, José Hernández, que está jugando muy bien, Manuel Cí también, por ahí vienen, también tenemos a Anihan, pero también tenemos a Peter Bertrand y tenemos a Olivares también, que debe confirmar el equipo. Es un equipo nuevo, se van a estar cambiando jugadores, porque los veces los jugadores no los llaman, porque se ponen tristes, yo digo tristes porque nada más juegan cuatro, no juegan cinco, ni juegan seis. ¡Gracias!